Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Este micrófono me da miedo que se caiga hoy. Muchísimas gracias a los señores y señores de la prensa por haber venido a cubrir este evento que me parece refleja la esencia de ser costalizantes, que los poderes de la República no son los poderes, que somos los órganos a quienes el soberano, el pueblo, nos ha dado responsabilidades separadas, pero complementarias. Estamos conversando, estamos viéndonos a los ojos y diciendo en qué estamos de acuerdo, en qué no, en qué podemos mejorar. Todo un ambiente de cordialidad, de respeto y de franqueza. Discutimos un tema de fondo nada más y el resto es cómo trabajar juntos, cómo construir, cómo enseñar al pueblo de Costa Rica de que existe una nueva era en la que todos los que tenemos responsabilidad otorgada por el soberano nos damos cuenta que estos son momentos desafiantes en el mundo, momentos desafiantes en Costa Rica y que lo mejor para quienes nos dieron esa responsabilidad, esa autoridad y esa revisión de cuentas, es que nos sentemos a conversar, a discutir, a saber las cosas en las que no, a ponernos de acuerdo en lo que no nos vamos a poner de acuerdo y a ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a poner de acuerdo en lo que sí podemos lograr objetivos comunes. Esa es la magia de ser costarricense. Yo le reitero al señor presidente del Congreso, a don Rodrigo, a los jefes de fracción, que estoy siempre disponible para venir aquí. No sé, ni siquiera le llamo a la casa presencial, yo me lo hago aquí con humildad y el cafecito es todo muy rico, hasta unos galletos sin gluten me tuvieron, que yo tengo alergia y seguiremos conversando. Esa es la naturaleza de los costarricenses. Yo tengo una personalidad y una manera de hacer por experiencia, que me gusta la transparencia y la claridad, cuentas claras mantienen amistad, decían los sabios de mis abuelos y mis abuelas, y siempre seguiré siendo así, muy franco, muy directo y muy destructuoso. Yo creo que la conversación de parte del DF de fracción, de parte del señor presidente de la Asamblea, fue igual. Y seguimos amigos, seguimos patriotas, reconociendo que tenemos diferencias de opinión, de ideología, pero yo creo que todos tenemos a Costa Rica en el corazón, a nuestro pueblo que está necesitado, y yo espero que podamos lograr los acuerdos. Entonces, el área que a mí más me interesa en el corte inmediato plazo es la estabilidad macroeconómica. Yo nada más le decía ahora a don Rodrigo, fíjense lo que está pasando en Colombia, 26% de devaluación en unos pocos días. Qué triste, y que ha causado consecuencias sociales fuertes. A nosotros, gracias a Dios, mientras al mundo entero se le deprecian las monedas contra el dólar, a nosotros nos bajó de casi 700 pesos a nuestra hora, 6, 20 y algo. No es un sentido de comunicación con los precios del futuro. Entonces, aprovechemos que las circunstancias difíciles a nosotros se nos están manifestando en algún grado de alivio, defendamos la estabilidad macroeconómica, porque eso sí tiene consecuencias en el largo plazo, y vamos a seguir trabajando en las talizanzas. Fíjense qué bonito. Entonces, aquí una conversación cordial, franca y constructiva es lo que debemos seguir prevaleciendo. Entonces, don Rodrigo, una vez más, muchísimas gracias por la invitación.